Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Darius Jungla, vamos a ver qué tal, chicos. Sí, Darius Jungla. Pues no sé, vamos a ver qué tal. Más tres irrones en la descripción, ¿vale? Es que, hostia, es que los pollos meten unas o manta hostias, macho. Ah, no, no, poco uno de los pollos. Nada, vamos a hacer una cosa, no pusés, ¿vale? Y te subo ahora en un momento, ¿vale? ¿Te parece? Puedo premiar con esta. Es que ha dicho mid, ¿vale? Este chaval ha dicho mid, pero parece que es el que se lo han quitado, así que, pues eso. Le ha tocado todo, es lo que hay. Son cosas que pasan, tío. Y, like. Que sí que sufre Jungla, sí, joder, macho. Joder, que sí sufre Jungla, la hostia. Vamos a ganar tiempo para el smite. Vale, perfecto. Y, uy, ¿es Riven? ¿Ha ido a guardeal o qué? No, he ido a base. Yo me he intentado divear. Ah, anda, coño. Podría ir a mid. Podríamos intentar ir a mid. Voy para allá. Yo creo que no se lo esperamos con Kiki ya al nivel 3. Hostias. Uh, llego a ver que... Joder, me llegó a pip para que le va a meter el corazoncito, tío. No creí que le fuera a dar. Ya estaba en torre. Y a lo mejor hasta me ha acercado mamá para meterla, eh. Pero bueno, está bien. No está mal. Ha gastado flash. Pues nada, chicos. Yo qué sé. Vamos a ver qué tal es Darius en jungla. No prometo nada, eh. Ahí. Ahí. Bueno, los pollitos intentemos agitear con la W para conseguir otra vez el CD. Fallo mío. Podría volver otra vez. Podríamos intentarlo. Uf, pero esta pusadilla. Ahí es que ha puseado, tío. Nuestra amiga Ari. Muy mal, muy mal. Muy mal. Nah, no la veo. Va, se ha echado el bichito arriba. Uy, me han... Oh, lol. What? Me han robado los estos, tío. Me han visto, ¿verdad? Vale, buena. Esta muere... Joder, con los flashes, coño. Ala, doble flash. Joder, qué coñazo, tío. Ala. Esta no tiene flash y esta tampoco. Ahora que lo aprovechen, eh. Uy, digo... Qué pena que no tuviera la E, macho. Qué alguna hostia. Ahora sí me piro, ahora sí me piro. Me quiero ir a base ya. Ahora sí me piro la acechador. Pues no sé si pillarme... Hmm... No sé si pillarme el mole de cenizas o... La mierda de esta o la navaja de sangre. Vale, bien, ¿ves? Es que es eso. Como no tenía flash, good job. Sin flash, pues... No sé, salvo. Y ahora en bote ya tenéis que jugar muy agresivos, eh. Hay dark. Un saludo, Gonzalo. Un saludo, que... Hmm... Nada, sí. No maximizamos la Q. Creo que a lo mejor en junglas, mejor maximizar será. Joder, y no lo lajiteo. Me queda alguna hostia. No, creí que no lajitaría, tío. Qué mierda. Gracias, Darky. Joder. Yo he mi manía de no lajitear. Como que no es verde, tío. Efectivamente. Ahora sí. Ahora sí. Por fin. Me lajiteado, tío. Me mezco un premio. Si vienes a top, te puedes subir de nivel. Voy a por Casio, que no tiene flash aún. Tiene ulti, pero no tiene flash. Bueno, no sé si tiene ulti. ¡Coño! Chicos, os va Casio. Ay, que va. Uy, coño. Joder, qué susto. Tú no me esperaba eso. Coño. Qué susto, tío. Suck. Ese está aquí, ¿eh? La E no tiene tanto rango Vale, pues nada Madre mía Venga, dragón Ayúdame, dragón Dragón, dale No, a mí no Coño ¡Qué asco de anida, tío! Venga, dime que la matas ¡Bien, Worth! ¡Jódete! Vale, buenísima, Gucho Vale, bien, 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 bien Se ríe Es que se ríe de mí, tío Es que sí Yo creo que mejor el mole de ceniza Por el simple hecho de que Sufre bastante en jungla, Darius Como con la Q Como no son campeones No te curas, pues Si se curas al menos un poquito Aunque fuera un poquito Entonces Ahora te voy a top, ¿eh? Si quieres Vale, hostia, te va a ir Vale, estoy yendo Estoy subiendo, ¿vale? Pero ¿por qué no haces tú, Nea? Uh Es que la segunda no le cayó A la carona Es Riven, tío Es Riven Es asquerosita ¡Qué asquito! Siempre Bien, tengo ulti, tengo ulti Eso me gusta, eso me gusta Buah, se ha echado ari, tío Fuck DP de arriba Ok Joder, que mierda Cricket, llegaré Panam, 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 panam Uh, me ven Hel Tú, 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 tú Atento, ¿eh? Vale, nada, nada Se va, se va Ya no me quiere Me tiene miedo DTR y Bro Es muchísima Gracias por el follow, chicos Se agradece bastante Siga ahí Voy a bot, yo creo Nehito botas ya, ¿eh? Quizás los siguientes son botas Es que Se movilidad Los de los gankeos Coño, que está Nida Coño, que está casi Joder, están todos, tú Vale, Nida muere Y no muere Venga, chaval No se lo cree ni ella, tío Putos flashes de los huevos, tío Ah, fallo mío Ah, putos flashes, tío Todo el mundo tiene flash Contra mí, tío Joder, ya van cinco flashes, creo Con este Joder Mauricios, muchísimas gracias por el follow La verdad es que el like ha acabado ahí Pero porque, joder, macho Ya me piqué Otro flash Dije, venga, tío Ah Qué mierda, tío Qué coña es esto No, Ari Que tenías el blue Sí, vamos a pearnos las estas A ver si sufrimos mucho menos Mmm Qué mierda Se van a hacer el Drake, eh No gratis Sí, se han hecho el Drake Fuck Marquetos, muchísimas gracias por el follow Y muchas gracias a la nocturna Ahí se ha visto, chicos Ahora no maximizamos la W Vale, ahora ya sí Ahora ya en jungla, hostias Ahora sí Ahora sí que me tengo Haz un daño Que te cagas Ahora sí, ahora sí Para el terror Que estás jodido, eh En contra de River ¿O qué? No, en verdad Ya no No Te hago bastante daño Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Hija de... Ay, Dios Lo salí, loca That fail Pero bueno Esa ulti de ase Cuidado a los del stream Y no va una ulti de ase Agachad las cabezas Sube la mano y grita Vas a poder que así Está más muerta Ah, coño Que iba por joder Qué de hostia Le están dando al pobre Galio Galio Bien Ya me apetecía Meter un mate Por si acaso Mira, gasto flash Perfecto Hija de puta Qué asco No, hace, corre Qué mierda, mancho Me he ido dando De hostias Y como no corre zona Porque no corre nada Yo creo que me voy a pillar Estas... Bueno, es que Estas faltas Hombre, tiene mucho CC Sí, eso sí que es verdad No, me voy a pillar La de las mercuriales Que tiene muchísimo CC Y además La tontería tiene 3 AP Así que decanteísimo Pero bueno Yo estoy feliz Yo he metido un mate ya Vale, ya sí Vale, ya sí Fragmina súper bien Va a estar en mil Aguantad, chicos Aguantad No Joder Mancho Si la verdad Que le ha metido un daño Sonaba con brillo, tío Normal Ya decía yo Que metía mucho daño Esa zona Va con un brillo Que alimenta Tengo miedo No, no Olvídate Esta la... Hay que venderla Toma, así Toma, así Que se venga Que se venga Ahori Bueno, para Buena, buenísima Coño, joder Que susto Tengo mala para ir Pero... Aguanta, gago Aguanta Tengo ulti Vale, buenísima Esa stun Vámonos Venga tú Que esa alguien muere Coño Dios, como me he escapado De eso, macho Joder Puta Suena lo que mete, niño Es que es bestial, eh Maldito brillo Se lo hacéis Joder, Ari También la Ari, macho Ha gastado demasiado Rápido Joder Tío Puto support Coño Tío, que mierda Macho Joder, me está Amargando esta partida Estás tú Que no voy a por Habito al espectro Pero ya mismo Vamos Joder, macho El coño hace Me pago Dios mío Yo sé que tengo Las botas Estas de Mercurio Me llego a pillar Las otras Y vamos Habría muerto Antes Pero Uff Estás 43 Exactamente Nada, voy a hacer Un poco de fregafarme Pan, pan, pan ¿Qué? ¿Qué te subo de nivel? Nada, pero fallo mío No tenía que haber vuelto Ya que como tenía la ult Y eso Y digo Bueno, le meto una Q Me curo La servillera ordina Dragón No, yo ahí no puedo hacer nada Obviate Yo ahí no puedo hacer nada Si es que no puedo hacer nada Tampoco Joder con los flashes Es que madre mía Los tené todo el rato Nos da que la pillamos Bien Me hace ilusión Bueno, loco Canasta Mate Mate Puede ir a mí, ¿eh? No, ay, ay, Dios mío Vale, Galio Vale Ok Gracias Yo también te quiero Hijo de... No ¿Qué ha pasado? Estaba apurando demasiado Se está volviendo hasta la... ¡Lol! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buena, loco! Esa ha sido buena Esa ha sido buena ¡Qué buena, tío! Y yo me hago el chapo de... ¿Qué se estaba haciendo, Riven? Yo te vengo, Riven ¡Izip, izi! Joder, mi... Cógeme el lagu Se van a meter, ¿no? ¡Sí! ¡Xóx! Me hace un daño a la puta sana ¡Y que te caga el chaval! Yo te salvo, Galio Yo estoy yendo Bueno, yo quería que va y te hace Joder, macho Putos flashes, tío No, vámonos, hay que tener cuidado, ¿eh? Que nos pueden venir todos, pero vamos Míralo, cámonos, tío Corre, corre No, ahí es lo chabón No, no, no me he tirado Tienes esta... Te están mareando Ya, nada, es normal, es normal Es lo malo de Darius Contra personajes de movilidad Pues bueno, toma mate Que me he hecho ahí Y ya está, chavales Y ya está Pasar, ¿qué es eso? Mira qué chupón Bien, bien, ya tengo el rostro espiritual Que contra este equipo es que nos viene súper bien Y... Fíjate que estoy pensando en Malmortius, ¿eh, tío? Buena idea Es que mira, es que los que más hacen son estos dos Y los dos son apes Sí, yo creo que sí, tío No voy a hacer Malmortius Ahora sí te lo digo Tananananananananananananananananananananananana ¡Coño! ¿Qué hacen estos aquí, tú? Así, obviamente ¡No me jodas, tío! ¡Qué asco de gente, tío! ¿Me estás cuenta? Que no es una puta ranque Que es una normal hostia ¡Qué asco, tío! ¡Qué putos! ¡Pan, pan, 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 pan ¡Para la mierda, sí! ¡Uh, buena! ¡Buena, Galio! ¡Buenísima! ¡Buenos días, Galio! Muy buena, Galio Salgo en 10 En 10 segundos Un saludo, Pena Bueno, Pena Un saludo, Felipe Un saludo, Leo Yo estoy por aquí ¡Vamos, vamos, Galio! ¡Galio! ¡Uh, buena! ¡Uy, que hay! Otro flash Me cago en la put, tío En serio, esta partida Me está amargando, ¿eh? Con los putos flashes, tío Es que joder, macho ¿Me los como yo todos o como? ¿Cómo va esto? Por favor Voy hacia top No, dragón, 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 dragón Es infernal Es infernal Uff, es que está... Sí, vete todo a top No lo van a intentar Joder, y Ari no tiene vida Esto es un poco arriesgado, ¿eh? Pero es que no tengo ningún dragón, tío Y encima este es infernal Tienes el nuestro Vale, no lo ha matado ¡Rol! Y no lo... Ah, no lo ha matado Qué mierda Qué pena Vamos a jugar aquí Un warsito Y ya está Yo me he quedado Drake al final ¿Cómo le... Toneadizo Toneadizo Dios mío Dios mío Vamos a por el sorbet Ya mismo, vamos Vamos Eso no, Firi Cierto, que estás con aquí Ay, la verdad es que He intentado ayudar Y no tenía que haber ayudado Tenía que haber vendido Aquí a mi gente ¡Oh! ¡Lol! He visto eso ¡Pam, pam, pam! Me dan ganas de piarse Las botas de rapidez ¿Eh? ¡Oh, eh, macho! ¡Oh, ay, qué pena! Es que encontrar una Riven En ulti-as es jodida ¡Mierda! Bueno, al menos tengo assist ¡Mentigold! Se ha quedado ya haciendo El mate Buena, buena Buena, buena Muy cuidado ahí Mierda, no tengo la E, tío Qué pena Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Joder, es que tengo un equipo Asquerosísimo No, no, no No, olvídate No tenía que haberme metido Sí, sí, sí La partida se la está haciendo Suena entera 11-2, va Joder, va Joder, menudo su porto Su puta madre, macho Te meto una somanta hostias Que te cagas Da miedito Y codo Vanace ese varón ¿Está ADK? Esperando por un item Dark Ahí va la flecha Ahí va la flecha Aquí, aquí Asha, Asha Asha, Asha Uff Mira que no he intentado Joder Creí que me daría tiempo A matar antes a Nida Si, yo voy a mid Defended ahí en bot Joder, ¿no? Tarde Pues no suena esta viva Me da miedo No, que viene Mira, Riven Atento, eh Tú Buena Joder, que asco, tío Joder, tío La puta Suena Toma Coño Tío, tenía la ulti Ah, que pena, tío Que pena Es que es la puta zona, tío Se está haciendo la partida entera, tío Que su puta madre Ah, que asco Salgo en siete Esa ulti Uh, buenísima Ah, va Has tuneado Pero nada, tío Ya está zona de pa Murir la zona Qué asco, tío En serio Qué puta asco Ahora tengo flash Puedo hacer flash, eh Pero tengo miedo Tengo miedo Vamos Es que está todo Joder, tío Y no podía hacer flash Por la puta misma Cago en la hostia A tomar por culo No tengo luz, tío A tomar por culo A tomar por culo Joder Ahora ya está Ya está Diferente Cojones Oh Dios Vale, ahora sí, coño Tío, es que joder La partida esta Me está tocando las pelotas, tío A ver A ver si con suerte Nada, me ve el dominion Sí, me han visto, creo Bueno, yo sigo Por si acaso Ah, me han visto Vale, perfecto Voy a intentar tirar esto Vale Hay que ir tirando cosas, tío Porque Bot aún estaba Bueno Que van a ir a foot Vienen, que te vienen Joder Es que lo que meten, tío Acojonante, tío Joder 908 677 Ay, quídate Ay, Dios Qué asquito Siento el pitido ese Ahora sí que me voy a tener que pillar Corazón muerto Porque ya Riven empieza a joder bastante Riven y Jinx me están jodiendo Pero voy a ir demasiada resistencia mágica Es que eso no me está haciendo la vida imposible Ah, la mierda Chao Oh, buena ulti Oh, buenas ultis Aún así me da a mí que Te tenía que ir a ayudar, Ari Sí, la verdad es que la skin está guapísima, eh Además, si estoy jugando con Darius a la fulle Porque me salió la skin esta en una caja Y dije, hostias Vamos a probarla tú Y no muere Qué asco, tío Me he jodido la ulti Qué putada, tío Hostia, Galea, cuidado Cuidado, Galea, Galea, cuidado Uy Casi, eh Creí que la cagadería, fíjate Joder, también es que tienen un pokeo insano, eh Dios Qué de mierdas, tío Tiran demasiadas mierdas Joder Avísame esa velocidad Porque no me la esperaba Bum Buenísima, tío Tú dame la velocidad siempre que pueda, ¿vale? Que necesito movilidad Estos cabrones Tú dame siempre la movilidad Vale, buena ASE Vamos Dámela, dámela Mierda He hecho mis clics Y no le digo la esta Depende, depende Ya, ya Pero no me han dejado el pokearlo, más seguro Voy para allá, voy para allá, voy para allá Voy para allá, chicos Seguid, seguid, seguid Vale, a lo hacía, ¿no? ¡Las zoné! Vale, buenísima, loco Que se joda Muy buena, tío Yo tengo un daño insano 700 con cada bomba LOL Joder Hace daño, ¿eh? Bien, bien Se va a regenerar el inhibir Vale, ni de asento Podríamos hacer un drake rápidamente Pero es que me has miedo A mí estoy solo, ¿no? No estamos como para hacer un drake Vale, me piro que Sona corre demasiado Tengo a Flash, ¿eh? Flash, sí, ¿eh? ¡Corre! Buenísima Dejala sufrir ¡Oh! ¡Nada, nada! ¡Yo un mate ahí! ¡Flash! No, que además la cabrón No, que además la cabrón No, la Q, la Q, la Q Buena ulti Joder Shit La verdad es que la ulti No lo he tenido a la derecha Imaginaos porque ha aguantado bastante Ha aguantado bastante mal De lo que Parece Voy para allá No, Zilean ¡Aguanta! ¡Aguanta, amigo! Estoy yendo, estoy yendo Buenísimo Que cabrón Que toca pelotas, ¿eh? No, no tiene velocidad No, que pena Ya va Voy a aprovechar para matar aquí Morphalete este Ahí, Zilean Enseñale lo que es bueno Vale, bien Ahora me voy dando la poti A ver, ¿qué me hago ahora? Hmm Warmog estaría bastante bien Aunque Randallin Comprate velocidad de movimiento ¿Eh? Acuerdo Comprate velocidad de movimiento Hmm, quizás sí ¿Lo puedo hacer a la azul? Sí Bueno, que ya tengo uno Pero Ostras, mira quién está aquí Boom Jo, quería hacer ¡Eh! ¿Y encima? ¿En serio? Sí, lista misko ¿Qué bug? Tú, tú Que me sale ¿Qué? Que me dice que la tengo lista Pero que no la tengo, tú ¿What? Pero Pero, ¿y ese bug? ¿Qué canteo, chaval? Pero Tío, no me jodas Uy, buenísimo Joder, lo que corro, chaval Pero, joder, como no corre la otra Dame más, va, dame más Dame más, dame más Dame más ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! ¿Tengo ulti? Es que no lo sé Es que me pone que la tengo Pero en realidad no Tendré que probarla Creo que no No creo que la tenga ¿Vas a tirar inhibidor? Sí, vamos así Necesitamos subinibi Pero vamos Venga, tú Que esta partida se gana Hostia Tú intentas darme Siempre que puedas La velocidad ¿Vale? Voy a intentar Estar atento Cuando me de la velocidad Vamos a full Vale, yo me iría ya Vamos Sí, sí, sí Esto es overextend Vámonos, vamos Está bien Muy buena, chicos Good job, chicos ¿Has meto todos los pollos? Tarde Mierda Venga Y justo salta Joder, qué mala suerte Coño No, 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 no Galio, Galio Pues se ha metido a full Pues se ha metido a full en el Galio No, vámonos, vámonos Nada de pelear ¿Te van a hacer varón? Ya, entonces Es que si no estamos jodidos Hay que ir, hay que ir No, así está en vault Ah, qué mierda Joder, qué mierda Nada, tío Joder, que lag me está entrando Vale, bien Gasto la ulti Irnos para atrás No Joder Nada, tío ¿Quién te le tiré la ulti? A ti Nada, tío Al menos Que lo intento ahí Bueno Va, olvídate, olvídate Tío, puta Se hace loca Puta Tío, Dark Cabrón ¿Te vaquea? Dark Nah, ¿pa' qué vaquear? ¿Pa' qué vaquear? Con dos cojones Dí que se rompe la torre Joder Que está Galio vivo Capullo Joder Joder Ase Es postearte, tío Iba que ahora Me cago en la puta, tío Es que es postearle, tío Joder Ase Tío Loco Joder Sin comentarios Porque no tiene micro Que si no Pues nada, chicos Eh La verdad que no renta Pero es divertido Así que Probadlo Es divertido Así que nada Y ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis Que al lado del botón De suscribir Hay una campanita Muy bonita A darle Hacerme caso Y bueno, chicos Hasta el siguiente